Gaitano Moscato es uno de los supervivientes del atentado del pasado jueves en el Paseo de los Ingleses, en Niza. El hombre paseaba con su hija y sus dos nietos, de 18 y 13 años cuando Mohamed Laowayeh Boulela remetió contra la multitud que festejaba el día de la fiesta nacional en el Paseo Marítimo de la ciudad francesa. Moscato ha contado desde el hospital, donde permanece ingresado, que vio venir el camión blanco atropellando a toda la gente que disfrutaba de los fuegos artificiales. Se ha lanzado sobre sus nietos sin pensarlo dos veces para empujarlos fuera del peligro. Ellos están bien, pero este abuelo no tuvo tiempo para librarse él y las ruedas del vehículo lo alcanzaron. Los médicos han amputado la pierna de la rodilla hacia abajo.